La audiencia convocada por el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el juez Eduardo Ferrer, tuvo por objeto recibir de parte del Estado de Guatemala la información actualizada sobre el cumplimiento de la totalidad de las medidas de reparación pendientes en el caso Molina Tenzen, y se le solicitó a Guatemala referirse por la eventual modificación a la Ley de Reconciliación Nacional. Pero el representante del país evitó hablar excusándose en la ley. Honorable Corte, tal iniciativa es resultado del derecho de iniciativa de ley que la Constitución Política de la República les otorga a los diputados como preámbulo del proceso de creación de ley, buscando por esta vía que haya un análisis y discusión sobre la juridicidad del instrumento propuesto. En tal sentido, honorables jueces, esta representación del Estado de Guatemala actuando bajo la premisa de que los funcionarios públicos sólo pueden ceñirse a lo que la ley les manda, respetuosamente manifiesta de que no teniendo dicha iniciativa legislativa tal categoría, esta representación no puede ni debe pronunciarse al respecto. Caso contrario, podríamos incurrir en especulaciones carentes de todo sentido lógico y jurídico. El 23 de mayo del 2018, la Justicia Interna de Guatemala condenó a cuatro militares de alto rango por los crímenes cometidos contra Marco Antonio Molina Teysen, fallo que estaría en riesgo si se aprueba la reforma a la ley de reconciliación, según lo señalado por la hermana de Marco Antonio ante la CIDH en Nicaragua. Además, se indicó que el Estado no ha cumplido con la sentencia de la Corte Interamericana en 2009, ya que no se han dado los avances para localizar el cuerpo del joven. La reforma a la ley de reconciliación nacional que está a punto de aprobarse es un agravio más para Marco Antonio, Ema, mi familia y las decenas de miles de víctimas del terrorismo estatal. Es un golpe bajo a la dignidad de quienes aspiramos a la construcción de un Estado de derecho en Guatemala. Constituye una lección negativa que refuerza la impotencia aprendida históricamente por una sociedad que ha asistido inerme, silenciada y aterrorizada a las lecciones de sometimiento del poder dictadas a balazos, torturas, cuerpos mutilados, poblados arrasados, mujeres violentadas sexualmente, como mi propia hermana, y decenas de miles de personas desaparecidas, incluyendo cinco mil niños y niñas, entre ellos Marco Antonio. Justicia y más justicia, verdad y más verdad, es lo que necesita mi país, uno en el que se cometió el genocidio político y racista más grande del hemisferio occidental. Señora jueza, señores jueces, ustedes saben que esta iniciativa, además de ilegal e inconstitucional, contraviene lo dispuesto en la Convención sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de este alto tribunal en materia de amnistías en caso de crímenes de lesa humanidad. Más allá de eso, es una reforma inmoral, revictimizadora, insensible al dolor de una sociedad entera que se vio afectada por las violaciones graves, masivas y sistemáticas a los derechos humanos durante un largo periodo de nuestra historia. No es posible que un puñado de hombres, entre ellos algunos presuntos criminales de guerra y otros investigados por corrupción, aprueben una disposición que en nada contribuye. La desaparición forzada de Marco Antonio Molina Tenzin en el año de 1981, cuando él tenía 14 años de edad, se dio en el marco del conflicto armado interno que vivía el país. Por ello, los familiares pidieron a la Corte Interamericana ordenar al mismo seguir con todos los casos e investigaciones por crímenes de guerra y emitir una resolución de cumplimiento para que se señale que la iniciativa 5357 es contraria a la Comisión Americana y al fallo de la Corte. Por una Guatemala en Paz, Andrea Domínguez.